Música Dame los 59 para que me sebe Deja que las ideas en las peleas Ahora llueve Este pibe no puede la mayoría De ganarte con mi heart y matarte Hay alegría, pero Que sonrías este rapero, lo dejo en cero Pero la verdad este nunca crece Que pasa, que no pasan Nunca los meses, te gano no hay alegría Y tu familia se entriste ese Vení pa' acá, chequea Sos una careta, porque la verdad Que yo soy alto monstruo Miro al espejo y no me reconozco Sos una careta, berreta Un doble rostro, andate De acá, estoy en el debate Vos chequea como estoy La verdad no tienes quiles, porque la verdad Me dicen que este dealer Yo soy esta escuela, dando educación a los giles Como vos, escúchame Tengo esencia, tus lentes No marcan tus puntos de inteligencia En esta escuela, y mucho menos Yo sí que gasto la suela Porque estoy en el terreno Yo sí que clasifico en el micro Sí que estoy a pleno Esta es tu clasificación Para probar mi veneno, escúchame Tiempo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Dice, 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 dice Escucha que este A mí no me dura Te voy a atrasar, te voy a pasar factura Este bobo acotó No me dijo nada Se nota que este día Batería descargada Escucha, ese es lo mismo Que este le dejo con la mente abierta Siempre lo mismo El capitalismo Acá hay mucha demanda Ahí hay mucha oferta Pensa que me va a ganar Pero este no es bueno Cuando empieza a sonar Esta gallina le voy a quitar la vida Porque no trajo talento Solo hizo expectativa ¿Vos qué me vas a contar? Negro, escucha que yo sí que te corro Ey, soy como Salamón Rondo Yo es la gallina Es el fallo Yo el mejor gallo del rondo Así es lo que te digo, negro Escucha, negro Que le saco muchas millas No estamos en verano Yo le gano al hermano Que se vaya a la playa O le clavo la sombrilla Ya te fuiste, negro Yo te despido Porque sé que mi fuerza Yo nunca la mido ¿Qué me estás diciendo? Ahora te castigo Quiero ir a los cuartos Acceso interrumpido Escucha lo que te digo Que esté contra mí Nunca va a sonar fuerte No tengo duda No es el beso de juda Vos traes tu frente Que es el beso de la muerte Es lo que voy a contar Porque yo sí soy una vizquina Sobre este track Que me estás diciendo, negro Vos no me podés ganar Porque se faltan ideas Para poderme acontar Escucha lo que te digo En la improvisación Este bobo se me va a comer un viaje Vino a competir Y no dio ningún mensaje Se nota que este puto Vino en el modo avión Yo te juro que despego Porque te juro, negro Que yo te voy a matar Este es un policía Sacachaca de campeón Yo vine en modo avión Directo pa' campeonar Mara al aire guacho Dale amigo Dale, dale, dale Este guacho dice Que vine con expectativa Justamente desde arriba ¿Sabés por qué la gente Vine con expectativa? Porque voy más allá De lo que su mente imagina Ey, lo mato ¿Sabés que no puede? Este pibe la verdad Que es alto trolo Vos venís Y seguís El protocolo Te gano hermano Después tocando una guitarra Del Lolo Yo lo controlo todo Con la zapatilla Pero la verdad Este pibe vio Que la zapatilla Nunca la gastó Porque mi camino El pelegrino Nunca recorrió Así que matate Vos mejor andate No podés rapear contra mí Porque la verdad Te doy escuela La verdad que yo Tengo empeño A tu suela Hoy le marco Este puto sueño Soy un capitán En este barco Soy un capitán O vos un capitán Porque ten un plan Él está manejando un barco Pero hoy desaparece Como ahora San Juan Ey, hijo de puta Te estoy matando La verdad Escúchame Ey hermano Como este pibe Nunca las acota Tus lentes tienen doble vista Para la derrota Escúchame Que decide la copiada Sí, sí, sí Repetida como las nalguiadas Escúchame, brada Como entramos con el tiempo Te estoy dando dos Y de este talento ¡Tiempo! A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Réplica! Escúchame Doy los mínimos Para ganarles a este pibe Que no es cíclico Yo puedo matarlo No voy a hablar De tu estado físico Está peor Tu estado lírico No, este no me puede Ni ganar De prestado Este pareado Lo deja en estado líquido Este piensa Que me habla Por mi psíquico Tiene miedo De enfrentarse Contra el mismo psíquico Se empieza Contra un psíquico Gasto la Raybook Porque vos solo sos Un pibe de Facebook Escuchaste, sí Que yo sí gasto la Raybook Vos es un psíquico Pero yo me conecto Como un médium Escuchá, negro Lo voy a sacar Se fue, hijo de puta No hace falta disparar No hace falta el talento No me puedo comparar Es un psíquico Un Charmandén Con un Alakazam Escúchame que tengo esencia No hay coincidencia Hace falta el talento Pero más la experiencia Tengo mucha inteligencia Para matarte con mi arte Me sobra coherencia Escuchá la teoría Le refuto Habla de experiencia Y se trabo todo El primer minuto ¿Qué me estás hablando, puto? Hoy toda tu familia Ve cómo quedan de luto Dime, vete la verdad Yo voy a decírtelo Para demostrarte Que voy a matarlos Y voy a decírtelo Los nervios me traicionan Pero ahora No voy a permitírselos Viste cómo le cuesta Porque dice boludeces Pero nunca lo demuestra Escuchá, negro Yo ya le gané No hace falta la ventaja Porque arriba la cuesta Vos querés venganza Pero ya no te alcanza A vos ya te maté Ya no te quedó esperanza Le estoy cortando yo Toda la panza Que vengan tus compas Que con todos me alcanza Que no te alcanza Si no me ganás a mí Así que no seas bobo Vos dejá de debatir Escuchá, negro Que te juro Que yo no te miento No hace falta la esperanza Cuando sí existe el talento Cuando existes el talento Yo ya te partí Es más, yo te voy a sacar Las ganas de vivir Que yo en realidad Yo no te mato a ti Solamente yo mato Tus ganas de existir Escuchá, negro No es bueno en la improvisación Le voy a matar Con una dimensión Este tornipete Ni tiene razón Ni sobreviene Aunque le hagan torniquete Al corazón Esto es torniquete A la cuenta de Tres Dos Uno Torri ¡Suscríbete al canal!